Nadia rapida Nati es una chica que le gusta el bumbum Toda la vaganza se delira cuando Nati se menea béné Nati es una chica que le gusta menear Naty Pumbo, Naty Pumbo, Naty es una chica que le gusta, baby La baby me pide que a ti no se me agota, y no se me agota, y no se me agota Te metes pa'l piso, te metes pa'l piso, te metes pa'l piso Que estés bailando y perreando hasta que sude, perro tan peso y la perra lo sacude Perro rabioso que deje la perra se doy ¡Hey! Dime que te pasa, te jalto por raso a panza Dime que te pasa, te jalto por raso a panza Dime que te pasa, te jalto por raso a panza Dime que te pasa, te jalto por raso a panza Dime que te pasa, te jalto por raso a panza Dime que te pasa, te jalto por raso a panza Dime que te pasa, te jalto por raso a panza Dime que 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 te jalto por raso a panza Toda la vacancia se desvira cuando andaste y se menea boom boom, se menea boom boom. Enséñame el boom boom, mami que ya yo te liqué. Ahora cambié a pantalón sabiendo que ya te perríe. Toda la noche fue que te piché. Te contesté lobo y siento lento fue que te besé. Baila de geto, to, 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 soltando el gisotamo. De geto, de geto, de geto, de geto, soltando el gisotamo. De geto, de geto, soltando el gisotamo. De geto, de geto, de geto, de geto, de geto, de geto, de geto. A mí me gusta cuando la mamita hace. Pacar, pacar, específica, pacar, específica, cada paz, pickup, schthropy Toma, 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 toma. Toda la vacancia se desvira cuando andaste y se menea. Ch 快ik. Estas escuchando el sonido de Franco Thisooo. Duty DJ Jajajaja Gracias.